No me gusta lo que parla Somos menores que estamos saliendo con farla Te has vuelto loco, ¿qué pasa? Te has ver que eres normal o serás carne de caza Loco, el sistema no avanza Yo me salí porque tuve esperanza Mírame a mí porque esto es venganza Para el que dijo, esta niña es la casa Tómate un te que relaja Sube la adrenalina y todo baja No comerás de mi tarta ¿Qué pasa? Saludos de mi gasa, bueno estamos seguiendo un nuevo vídeo Y este vídeo pues ya he pensado hacerlo hace tiempo y demás Y es el helado, es el unboxing de helado, ¿vale? No me paga ni Maxibon ni nada O sea, va a hacer con jaque en marca No me paga ni tanto de helado No, no, no Pero algún día pues llegan Oye, pues ahí yo aquí Estoy dispuesto a hacer el probador de helados, ¿vale? ¿Qué es lo que uséis? Que este El Maxibon este es una caja, ¿vale? Que no sé de qué será Vamos a verlo ya que no está la caja Eso es el paquetito este Y vamos a verlo He cogido dos paquetitos diferentes Pero bueno, creo que va a ser el de nata No, es cookie, es cookie Vale, y aquí son aleatorios Y este es el de cookie de vainilla Este es mi favorito Y vamos a probar esto Porque esto es magnífico Esto es increíble A ver, primero de todo es Maxibon, ¿vale? No sé cómo se come Pero no se come chocolate Y luego la galleta al final Porque si te comes la galleta al principio Lo que pasa es que luego esto Pues no lo sabes Si no lo sabes, yo te lo digo, ¿vale? Porque hay gente que no lo sabe Hay gente que no le da pa' más A no ser Que te comes así Que si te comes así, pues sí Pero luego tiempo para cogerlo Pues no sé cómo vas a coger O sea que primero La parte del chocolate Si me voy a coger así Y a ver Esto mismo Este es el máximo cookie, tío Uy, sí, máximo cookie De vainilla Es como buen jugo Esto creo que será otro ¿Vale? Yo la hago, pero digo yo No No es para acá Hay que cuidado Que es el chocolate Pero, bueno Lo voy a ver Un poquito Lo voy a ver Aquí, ¿no? Y para dentro, ¿eh? No sé si está bueno, ¿eh? La verdad es que Maxibon Tengo más... Debió, ¿no? Este es Maxibon 1 Hay mucho más igual Y es que no me ha sacado más fondo Hace poco, o sea que... Esto va a vivir Y es que menos Es un Maxibon favorito Lo voy a sacar Y yo... Otro peces de chocolate Un poquito Vale, mira Vamos a hacer un cookie Buah Es el mejor 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 Que腰 se le da Vale Buena, no Buenísimo Buenísimo The issues este es el ácido, me sale muy bueno muy bueno, muy diferente no? pero a mi este es más grande, más grande, muy bueno Es el mismo, vale Es el mismo, voy a tocar el mismo Vale, lo tengo al mismo a mí, porque tengo suelta suelta, no te acabo todo para hacer un cookie O, todo se va a hacer un cookie, pero bueno Ya me había dicho este, este lo voy a poner aquí A la cámara rápida, hace un poquito Me va a sacar Mmm, muy bueno No te acabo de hacer un cookie No te acabo de hacer un cookie, verdad No te caes, no te acabo de hacer un cookie Ya está, ahí te va dentro Buah, está bueno eh Buah, está bueno eh Buah Está bueno que le hago vivo, madre mía Increíble Lo comentaba de ese papel Para el verdadero chavales Me ha sacado un cookie O este, a este Eh Me ha sacado un cookie Mmm, espectacular Buah, buah Es espectacular chavales Joder 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 Buah, buah Buah Increíble 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 Me ha sacado, no lo digo chavales Me ha dicho Me ha sacado un cookie Para el pepito Ya te digo Joder No estoy conmigo Joder Buah Bueno, pues por aquí Este vídeo He tenido dos helados Y ya ha dado el máximo cookie Ya les he probado Muy buenos Y me han probado Muy bonito Que tendría 10 años Y tengo 12 años conmigo el mismo helado O sea Me encanta ese No me cansa No me cansa Y bueno, todo eso Un vuelo de caso Si les ha gustado Si quieres que haga un unboxing de todos los favoritos Entonces puedes comentarlos Un vuelo de caso Suscríbete al canal para más vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! Adiós